Hola, mi nombre es Daniela Nolasco y soy seleccionada sonorense de tiro con arco. Bueno, yo empecé en tiro con arco hace 6 años. Yo lo empecé mediante el campamento que hacen aquí en el FUM. Lo empecé entrenando simplemente como un hobby, así como todo tranquilo. Los entrenamientos no eran constantes, eran un poco más abiertos, más relajados. Y ya hoy en día, por ejemplo, si han ido avanzando, se ha hecho ya el tiro con arco parte de mí, igual junto con los entrenadores. Igual el apoyo de Codeson ha sido muy satisfactorio. Nos ayudan, por ejemplo, a veces que no se puede realmente, pero la mayoría del tiempo sí nos estuvieron apoyando. Y pues poco a poco sí se ha ido avanzando, ¿no? Hemos tenido altos y bajos, pero pues realmente los resultados han sido buenos. Y pues sí, tenemos que estar trabajando en todo. Ya no solamente agarrarlo, sí tenerlo como hobby, como un pasatiempo que nos gusta y todo, pero también que sea una disciplina ya con más seriedad y sin perderle gusto. Pues el apoyo que nos dio Codeson, por ejemplo, para hacer todas estas instalaciones, sí ha sido de mucha ayuda, ya que, por ejemplo, las instalaciones que estaban antes no cabíamos todos los arqueros o entrenaban a unos niños en el sol o así. No eran muy... como eran así sencillas. No teníamos tanto espacio para los demás arqueros y para los demás niños de nuevo ingreso. Era muy poca la oportunidad de que ellos entraran. Ya con estas instalaciones ya tenemos más oportunidades, ya que, por ejemplo, tenemos hasta bebederos de agua, baño. La sombra es mucho más grande y ya con el sol que hace en estos días, pues ya es mucho más a gusto. Y pues la verdad sí, sí fue de mucha ayuda. Teníamos ya varios meses esperando que terminaran, ya todos andaban así con muchas ansias. Incluso las luces nos ayudaron mucho, ya que las luces que había eran muy pocas. Terminábamos los entrenamientos muy temprano, ya que no se podía ver. O si estabas tirando una distancia más larga, no alcanzabas a verla. Y ya con estas ya es mucho mejor, la verdad. Pues la verdad, el tiro con arco está avanzando mucho en todo el país. Y la verdad yo sí veo que aquí hay grandes arqueros. Igual ya con, como le digo, gracias a las instalaciones que nos acaban de poner, yo digo que ya todos los arqueros se van a poder entrenar mejor, van a estar más mejor preparados para las competencias nacionales e internacionales. Sí, ya que siempre, o sea, en lo que podía, siempre me apoyaba. Entonces ya incluso ya con las instalaciones, sí es de mucha ayuda, ya pues para entrenar más cómodo, más a gusto y más seguro. Gracias. Gracias.